Amigos, qué gusto nuevamente estar con cada uno de ustedes. Esta vez vamos a abordar un tema muy poco aprovechado por quienes estamos en el mundo de la comunicación y es que hablar del arte muchas veces no le dan la importancia correspondiente principalmente por parte del Estado y por parte de las instituciones públicas y o privadas. Y es que los periodistas tenemos la misión de poder llegar justamente a esos espacios donde otros no llegan. Y hoy vamos a conocer la historia de un artista plástico que todavía está en proceso de formación. Él es Sandro Abanto, así se denomina en el mundo artístico. Y es que queremos conocer un poco su obra y cómo él está en este proceso de profesionalización logrando desarrollar obras extraordinarias. Al menos yo he quedado impactado por algunas de las obras que he podido ver y que poco a poco, de hecho, tiene el seguro, el futuro asegurado. Y es que hoy en día entender un poco la idiosincrasia, la forma de ser de nuestros artistas, no es muy valorada. Por eso es que muchos de ellos tienen que emigrar de su lugar de origen, sea en su tierra donde nacieron o en el país donde viven, tienen que salir fuera de las fronteras para recién poder recibir reconocimiento. Pero hay que romper ese estigma de que nadie es profeta en su tierra y hay que comenzar a revalorarnos cada uno de nosotros. Miren esta maravilla, antes de llegar a Sandro, miren esta maravilla. Y ojo, es una de las pocas obras porque tengo entendido que él todavía es estudiante de artes plásticas en la Escuela Profesional de Arte Eduardo Mesa Sararia. Y miren toda esta maravilla, cómo poco a poco la técnica en la que va aplicando, nos lo va a explicar él, comienza a llevarnos, de acuerdo a las técnicas que aplica, desde la realidad al surrealismo. Aquí, por ejemplo, estoy impactado con esta pintura, que por cierto ya tiene dueño inmediatamente. Miren, cómo te lleva desde la realidad al surrealismo. Ya nos lo va a explicar él de qué justamente busca graficar en este mensaje maravilloso. Aquí, por ejemplo, esta sirena o esta mujer indígena, Shipiba, todo apunta. Hay una mezcla ahí de todo lo que es tradición, pero sobre todo también de darle agregados. Por ejemplo, este colibrí, junto con esta mujer indígena que sin duda grafica algo maravilloso. La sirena la soñó. ¿Cómo es que salió justamente para llegar a plasmarlo de esa manera? Si esto le ha impactado, imagínense esta otra pintura en la que sí ya nos lleva al éxtasis. Cuando uno va mirando en toda la complejidad que hay dentro de estas fieras salvajes en las que definitivamente Sandro ha buscado reflejar sus propios conflictos. Me imagino, ¿no? Sus propios conflictos. Bueno, pero mejor conversemos ahora sí con Sandro. Sandro, qué gusto realmente poder conocerte y poder de alguna u otra manera presentarte también ante la comunidad como un artista plástico ya en formación, pero que está dando muestras de que definitivamente tienes un futuro promisorio. Qué gusto conocerte. Bueno, muy buenos días con todos. Buenas noches. Soy Sandro Manuel de Icate Banto, originario de acá de Pucallpa. Soy un artista todavía estudiante. Reconocido como uno de los artistas futuros, artistas amazónicos, representantes de acá de Uncayene. Bueno, agradezco al canal 19, a UTV, al señor Roberto, el periodista Roberto, por esa sorpresa, esta grata sorpresa y así poder mostrar mi trabajo que vengo realizando en todo este proceso académico como profesional y artista. Bueno, como les fue explicando el señor Roberto, son mis trabajos que vine realizando en todo este largo trayectoria como estudiante todavía. ¿Qué ciclo? ¿Qué ciclo vas? Estoy en el octavo ciclo, en el cuarto año. Ah, ya te falta solo un año. Sí, me falta un año. Estoy en la especialidad de artes plásticas, salvo como artista profesional. Bueno, son mis trabajos. Le explico de esta manera. Aquí la temática era mitología y la mitología bucayalina. La técnica es acrílico. Yo como artista trato de plasmar la realidad interior de mi ser. Creo que cada artista tenemos esa genialidad, ese poder de poder crear. Yo creo que toda persona tenemos ese don de crear y no la sabemos utilizar. Y bueno, yo trato también de valorar, revalorar nuestra cultura, nuestra mitología, nuestra historia como bucayalinos, como amazónicos. Bueno, en parte creativa, yo trato de mezclar la realidad con la ficticia, con la ficción. El personaje principal, sin duda, es Sandro, ¿verdad? Estás ahí. Claro, claro. Arretragándote. Como propuesta personal. Como propuesta personal trato de representar mi figura. Trato de mostrarme en cada obra que realizo. Tenemos esta facilidad como artista de poder reexpresarnos a través de nuestras pinturas. Creamos mundos diferentes. El mundo que siempre soñamos o que tal vez anhelamos tenerlo en la realidad. Tenemos esa ventaja como creativos sensibles. ¿Cuál es la técnica? La técnica es acrílico, es una técnica un poco compleja para muchos artistas. Pero bueno, la práctica… ¿Qué estás replicando ahí? Veo ahí una inmensa fiera, luego veo tigres o torongos, pero sobre todo veo un guerrero allí. Literalmente puedo decir que esto es una batalla entre guardianes y una madre del agua. Bueno, repito acá mi persona. Mi persona y tres animales que son, tres felinos, tres otorongos. Interpreto, los simbolizo a esos animales como guardianes peligrosos, guardianes salvajes, misteriosos. ¿Que son parte de ti? Astutos, que son parte de mi interior como persona. Creo que todo humano, que todo ser humano tenemos estos demonios. Y bueno, trato de batallar con una yakumama. Es una yakumama más ficticia, más creativa. Es una propuesta más exagerada, por así decirlo. Representa otro problema interior de mí como persona. Oye, tienes tremendos conflictos. Es una pugna interna, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, utilizo el arte para demostrar todo lo que siento. Y pues bueno, es creo yo... Es lo que de alguna u otra manera es una pelea entre el hombre y la naturaleza. Claro. Correcto. El hombre y la naturaleza. Que sin duda graficaría una lucha constante, que es lo que nos conlleva finalmente, ¿no? Hoy en día. Es un problema bastante subjetivo fuera de la realidad, puedo decirlo así, ¿no? Hoy en día se ve bastante la exterminación de los animales. Nuestra Amazonía se ve bastante olvidada. Es una tragedia inmensa. En tanto, los bosques, los animales, se desaparecen. Y bueno, como les iba diciendo, en una parte más creativa también trato de proponer esto, ¿no? Claro. La lucha constante que tenemos entre un ser humano y los animales que no tienen culpa ninguna en este mundo, que solamente son personajes como nosotros. Y nosotros debemos ser los... ¿Cómo puedo decirlo así? Podemos ser como los... Guardianes. Los guardianes. Los celosos guardianes para ayudar a su preservación. Los celosos guardianes para ayudarnos a proteger este mundo tan precioso que lo tenemos tan descuidado. Bueno, ustedes los artistas son los que grafican definitivamente eso con toda naturalidad. Vamos a este otro cuadro, Sandro, que también me dejó impactado no solo por los colores. Miren, miren esa maravilla. Definitivamente tú, en tu otra vida, has sido parte de la nobleza, de la realeza de algún pueblo. De hecho, al menos esa es la forma en cómo lo ventilas a través de despertar de tu... Este es un lienzo, ¿verdad? Claro, claro, son un lienzo. Los siete cuadros, sí, los seis cuadros están realizados en formatos diferentes. Algunos están realizados sobre formatos de lienzo, pero todos son la misma técnica del acrílico. Ah, el acrílico. Sí. El acrílico te permite de alguna u otra manera jugar, conjugar toda una serie de colores, de multicolores, porque incluso el color tradicional de toda esta parte de la cultura shipiba, porque ahí es donde grafica más, siempre veo que lo refuerzas con colibrís, porque no he visto honestamente dentro de la cultura shipiba un colibrí, pero lo mezclas, o sea, ahí está la forma de cómo lo combinas, ¿no? A ver, le voy a explicar un poco de este cuadro. Es bastante polémico en las redes sociales. Todos me preguntan por qué mezclas la cultura shipiba con vestimentas, accesorios, que en realidad no son de acá. Exacto. Me imagino que tus principales detractores son los propios shipibos, ¿no? También tengo compañeros shipibos, y pues son bastante concentrados con referencia a este tema. Bueno, les voy a explicar. En realidad, esto es una fotografía, me utilicé como referencia a una fotografía. Esto es la realidad ucayalina, una actividad que se ha vivido acá en Pucalli. El marotishou me da la impresión que está por frente a la plaza mayor de Yalina Kocha. Sí, es un centro artesanal donde figura bastante shipibos. ¿Su reinauguración, parece, no? Sí, shipibos, es una reinauguración. Bueno, yo trato como artista, ¿no? Planteo la realidad, la actividad, demuestro de manera simbólica la vestimenta de los artistas shipibos. También son artistas, son madres shipibos, madres artistas. Y pues elegí esta fotografía porque se concentra bastante el arte. Tanto mi persona como mi amiga, ella es mi amiga y es del pueblo de Once de Agosto, que se encuentra al otro lado del río de Yalina Kocha. Ella es artista egresada también, yo aprendí bastante de ella. Ella creció en un mundo de mujeres indígenas. Y pues simbolizo bastante eso, ¿no? Yo siento bastante eso. Bueno, con referente a los agregados, diseños, es parte como propuesta personal como artista. Yo realizo esto como decoración. Esa es una propuesta más de romper la línea amazónica. Trato de mezclar para dar decoración mayor, adorno a mis trabajos. Y pues se ve un poco más agradable, creo yo. Multicolor. Multicolor. ¿Qué papel cumple el colibrí? Que veo que aquí, por ejemplo, aquí sí te colocaste tres, porque hay otros donde colocas siempre uno. Uno que te acompaña de algunas de tus otras obras. ¿Es por el uso del multicolor o es por el prototipo de esta decilla? En realidad, el colibrí es un ave muy bello. Es un ave muy colorido, muy cálido. Pero también representa, simboliza para muchos artistas el tiempo, la belleza. Son guardianes del tiempo. Bueno, coloco cada colibrí en mis obras porque para mí representan el tiempo que le doy a mis trabajos, el tiempo en el que viví ese momento, la actividad. Y pues también se ve bastante agradable, ¿no? Ah, sí, claro. Es bastante educativo. Pero son un príncipe y una princesa, ¿no? Claro, son dos príncipes. Príncipes guardianes que protegen la cultura. Es una propuesta. La cultura shippiva. La cultura shippiva. Ah, interesante. A ver, ¿y esta, esta, la puedes levantar? Claro, claro. Para poder mostrarla. Y esta sirena, ¿has visto alguna vez una sirena? Mire, en realidad... ¿O has soñado alguna vez con una sirena? Le voy a contar un poquito sobre esto. En realidad es uno de los personajes que más me llama la atención. Me encantaría ver una sirena en realidad. Persigo bastante ese personaje porque desde muy pequeño mi mamá me contaba la historia que vivía en los lugares ribereños en todo su momento escolar como niña. Me contaba sus historias sobre el chuyachaki, las sirenas, el tunche, la lamparilla y otras figuras bastante mitológicas de nuestra región. Pero yo me quedé bastante impactado por este personaje, por la belleza, por el misterio que cumple, ¿no? Muchos aún no se denomina bastante... No se descifra bastante todavía en realidad como es una sirena en realidad. Todos podemos darle diferentes características, tanto en la piel como en las figuras, en la cola, en el cabello, en el rostro. Pero bueno, yo interpreto acá una sirena. Es un trabajo del taller regional. Algo que me llama la atención en esto, Sandro, es que este trabajo está hecho sobre costal. Sí. ¿No? Sobre un costal. Claro, claro, claro. Este es el curso del taller regional que llevamos en nuestra carrera. Tenemos las posibilidades de reciclar, de hacer cosas, de las cosas desechas, hacer cosas hermosas. ¡Guau! Para que lo puedan creer, es un costal. Aquí está. ¡Mire! Oye, ¿y lo has podido plasmar ahí? ¿Es una fotografía o así al tacto lo hiciste? Es una fotografía. Utilizo imágenes fotográficas como referencia. Ya. Pero, como artista, propongo el color, propongo las formas, propongo la expresión. Bueno, eso es todo con respecto a esto. ¡Qué guamito! A ver, ahora esta mujer, esta mujer shipiba, parece una mamá ya anciana, ¿verdad? Sí, en realidad es un símbolo bastante representativo de nuestra cultura como shipibos. En Ucayaya abunda bastante la cultura shipiba. Representa a una mujer porque representa a la madre, a la madre de la cuna de nuestra cultura. En shipibo significa... ¿Existe este personaje? Es decir, ¿es una mujer real? Es una mujer real, pero no la conozco. Me encantaría conocerla. Admiro bastante a las mujeres indígenas. En la cultura, tuve la oportunidad de convivir con mujeres indígenas. Es una comunidad. He tenido la oportunidad de participar en sus actividades como personas en la sociedad shipiba. Bueno, este también es... Obviamente no podía faltar tu corrupción. Es el sello que grafica que sí es obra de Sandro. Y bueno, todo esto es con referencia a esa mujer shipiba. Ok. Dejemos ahora... Parece muy realista esto. Aunque aquí ya... Bueno, también realista. Claro que sí. Y esto nos lleva así a un escenario totalmente diferente. Claro. Esto es... Lo llamamos bodegones. Es un bodegón regional, supuestamente. Me imagino que esto es este... Es una cocona. ¿Qué más hay por acá? Huevos, tomates, hojas de fijado. Ah, y una palometa. Una palometa. Pero ya le voy a explicar un poco sobre esto. Mire, la temática ha sido envueltas con respecto al bodegón regional, la temática de nuestra Amazonía. Pero yo decido romper esta línea amazónica con respecto a mostrar mis orígenes y mis líneas familiares como persona. Ya. Como bien puedo decir, tengo raíces selváticas, tengo raíces andinas, tengo raíces costeñas. Ah. Yo funciono, fusiono todos esos elementos en esa composición. Este es un sombrero, ¿verdad? Este es un sombrero que pertenece a la cultura de la costa, ¿verdad? Que es bastante utilizado por los hermanos costeños. ¿Este ladrillo? Claro. Este ladrillo, bueno, simboliza para mí algo muy personal. Es parte de mi fortaleza. Es el primer ladrillo que fue utilizado para levantar mi casa. Ah, mira. La olla, la olla en donde mi abuelita preparaba su patarashka, su pango. Ya. Represento con una bota. La bota es la trayectoria de mi compañero de vida. Esta bota me acompañó en todos los viajes que he venido realizando. O sea, existe esta bota. Existe. Me gustan las botas. Ya. Aquí puse ya elementos más naturales. Más amazónicos. Más amazónicos. Ok. Aquí puse también una manta con diseños shipibos. Trato de poner como base la cultura shipiba que envuelve, ¿no? Claro. Todos esos elementos. Y bueno, eso es con respecto a todo esto. Correcto. Y finalmente esto nos lleva también a otro ambiente paisajístico, pero más mitológico. Yo creo que, a ver, sin ánimo, sin temor a equivocarme, esto tiene un poco más a la prospectiva que planteaba en uno de sus videos Michael Jackson, ¿eh? No sé, eres seguidor de Michael Jackson, ¿no? En realidad, ¿no? No. ¿No? Porque esto grafica un poco como uno de sus videos que justamente le hacía ver un homenaje a lo que justamente la tierra estaba sufriendo. Entonces, aquí hay depredación, ¿no? Esto es más un tema de conciencia como ser humano. Trato de, no trato, quiero rescatar la cultura, quiero rescatar la Amazonía, la flora y la fauna de nuestro hermoso planeta mediante esta pintura. Bueno, es una pintura que rompe la realidad, es una pintura surrealista. Puedo decir, bueno, puse como título esta obra, está realizado sobre un triple A, es un formato reciclado. Claro, claro. Parecido a lo del costado. Claro, claro, claro. Como artistas tenemos esa ventaja, ¿no? Creo que todos podemos tener esa facilidad, solo que tenemos que tener ese motivo, la motivación del querer mejorar, ayudar a las cosas que nos pueden favorecer como seres humanos y nos pueden, y nos brindan el espacio, el territorio. Ok. Podemos ir saliendo de este ambiente para ir, claro, hablando sobre todo esto, de lo que me gustaría conocer un poco tus sueños, Sandro. ¿Qué esperas tú? Tomando en cuenta que solamente te queda un año para que pulmires tus estudios y nos encontramos con una realidad. Me imagino que tú buscas, buscas consolidar el éxito, sin embargo hay mucho que bregar. ¿Cuáles son tus sueños? Claro, en realidad, bueno, quiero compartir eso algo más generalizado con respecto a todos los estudiantes artistas que salimos de acá egresados. Como usted venía diciendo al principio, ¿no? Nosotros como artistas no tenemos una ayuda adecuada, una ayuda general como miembros de esta sociedad y más aún en este estado peruano, que es bastante olvidado nuestra cultura, el arte que es bastante, que interviene bastante en eso, ¿no? Bueno, yo como estudiante todavía tengo los anhelos, creo yo, ¿no? De sobresalir, llevar mi cultura, enseñar mi cultura, repartir mi cultura, mi arte, mi don, mi personalidad, mi cultura de vida, mi país, mi ciudad, mi pueblo, los lugares que he conocido acá como artista y mostrarlos a otros lugares, a otras nacionalidades, a otros países. Pero es una pena lo que hoy los artistas tienen que vivir en su propio país, en su propia tierra y obviamente Pucallpa no es alejada de esa triste realidad, que no hay un reconocimiento y un trato digno que se le debería brindar a quienes desde su formación tienen que pasar situaciones muy adversas, ¿no? En realidad sí, no hay la ayuda adecuada, como le dije. Es por esto, es que hay muchos artistas que se ven obligados a sobresalir, a salir de nuestro globo terráqueo que es nuestro país, que es bastante olvidado. Hay que emigrar para poder conseguir, por ejemplo, los Orsi, que tuvieron que ir a Italia para recibir el reconocimiento que se merecen, claro, poder hoy, ¿cuántos? Los escritores, los que están, por ejemplo, buscando promover siempre sus obras literarias, sus novelas, y no pueden conseguir el reconocimiento de un Estado que debería de velar y de invertir también en la cultura, ¿no?, que es lo que más se refleja en esta infraestructura. Estamos precisamente dentro de las instalaciones de la Escuela de Formación Artística Eduardo Mesa Sarabia, y en donde no podía pasar por alto entrando a estas instalaciones para mostrar realmente la crítica situación del arte. ¿Por qué? Porque el Estado, las instancias gubernamentales que son las que deberían de velar por una mejor infraestructura, por una mejor calidad en la que deben desarrollar los futuros promotores del arte, como Sandro, que está, ya solamente le falta un año para que termine y finalmente se encuentra con carencias de que ni siquiera materiales para poder desarrollar sus propias obras en el proceso de formación los tienen a la mano, ¿no? En realidad, sí, como usted puede ver, esta es la realidad de mi escuela. Mústralo, mústralo. Tristemente puedo decir que ya es poco el tiempo que me sobra, que me queda como estudiante, y no he podido disfrutar el tanto como mi proceso profesional artístico. No contamos con buenos espacios para poder realizar nuestros trabajos, no tenemos materiales. Bueno, esto se ha habido ya viniendo desde hace mucho tiempo, pero en realidad no se va cumpliendo. ¿Han tenido que improvisar infraestructura de madera para poder de alguna u otra manera expandir los espacios que permitan de alguna u otra manera desarrollar su proceso de formación académica, no? Sí. Oye, y me imagino que cuando llueve todo este lugar debe ser... Esto es una pisigranja. Wow. Este es un caño natural en realidad. Todas las aulas se convierten en agua, quedan sobre agua. Inunda hasta acá, por eso hay una barra, una barrera que divide la infraestructura de la institución. Pero bueno, es la realidad que tenemos... Los artistas. Los artistas. En formación. En formación. Ha habido muchas quejas como estudiantes que se han presentado en tiempos pasados, pero no se han podido hacer hecho realidad, no se han hecho caso, así decirlo. O sea que las autoridades poco o nada han contribuido a, de alguna u otra manera, mejorar. No, no. Yo como ciudadano pucalpino puedo decir que las autoridades, los jefes principales de cuidar, que están encargados de toda la mejora de la ciudad pucayalina, no hay. No hay el apoyo adecuado. Está muy bien que salimos como profesionales, ¿no? Y nos hacemos independientes. Pero todo estudiante, creo yo, tanto en las universidades como en las escuelas de artes, o en escuelas para docentes, necesitamos ese crecimiento, el apoyo adecuado para poder desarrollarnos como profesionales. Y bueno, más que todo necesitamos el ambiente, es favorable para nuestro desarrollo, nuestro crecimiento artístico. Claro. Esta es la realidad. Hemos salido justamente fuera del aula donde Sandro nos mostraba sus obras de arte y nos encontramos con una situación más que preocupante. Y es que se tendría que hacer un llamado a las autoridades gubernamentales, tanto del ámbito regional como del ámbito municipal, que son los llamados a velar por el tema de la educación. Y de alguna u otra manera, hacer un mea culpa. Porque la cultura, el arte, no puede estar por el piso. No puede estar como la última rueda del coche dentro de las políticas públicas. De alguna u otra manera, esta es la forma en la que nuestros artistas reciben su formación. Y los días de lluvia nos dice Sandro, tienen que enfrentar lo más terrible que enfrenta un futuro profesional. Es decir, ustedes sufren antes de que salgan ya con el título en la mano para poder enfrentarse. También otra realidad, ¿no? Que es la oportunidad que tienen. Por eso es que, de alguna u otra manera, ustedes tienen que buscar autosostenerse con sus propias obras o promover proyectos de emprendimiento que les permita salir fuera del país. Claro. En realidad, le explico que como estudiantes todavía tenemos esa desventaja de no tener apoyo. Tenemos esa desventaja de padecer, de sufrir. Carecemos con los materiales, carecemos desde un principio, ¿no? Desde nuestro desarrollo. Y es bastante... ¿Cómo le puedo decir? Los más olvidados. Claro. Claro, tristemente, es así. Los más postergados. Es así. Y afrontamos nosotros como artistas a nuestro país de una manera más independiente. Creo que desde que somos estudiantes nos hacemos independientes porque... Hay muy pocas plazas de educación por el arte en las instituciones educativas que los que egresan tienen que, de alguna u otra manera, ya pensar en cómo generar su propia chamba, ¿no? En realidad, sí. Bueno, son pocos los que terminan siendo como docentes en artes visuales. Yo soy la especialidad de artes plásticas. Mi carrera se llama artista profesional. Con respecto a nuestra carrera, sí estamos bastante olvidados. No tenemos cuidado, no tenemos apoyo con los estados, con la municipalidad, con los jefes, que en realidad deberían apoyar nuestra cultura. No tenemos espacios para exponer nuestros trabajos. No tenemos espacios que nos hagan identificar como profesionales, artistas, que es muy escaso el apoyo en esta localidad y en todo el Perú, creo yo. Bueno, podría pedir muchas cosas, pero la realidad es que no se cumplen. Y es triste la realidad que nosotros como artistas vivimos. Y creo que muchas personas, no solamente artistas. Claro, claro que sí. Sandro, yo quiero realmente agradecerte por, primero, por habernos abierto tu corazón, por habernos permitido conocer un poco más de ti, y segundo, por habernos permitido también de que de alguna u otra manera conozcamos las instalaciones en donde tú te desenvuelves en tu formación profesional. Este video, de seguro que no solamente lo van a ver nuestras autoridades locales. Esperemos y abrigamos la esperanza de que organismos internacionales, embajadas, como la Embajada de Israel, por ejemplo, que es una de las que apuesta por este tipo de prototipos de formación, vamos a tocar puertas y de alguna u otra manera convertirnos en ese nexo que tanto necesitan ustedes. Yo quiero hacer un trato contigo, primero, para, a través de este video, ayudarles a que se exponga ante el mundo entero en que la formación artística entre arte y cultura necesita y está pidiendo SOS el apoyo de los organismos públicos del Estado. Si estos no pueden, acudamos a los organismos internacionales para que de alguna u otra manera la Escuela de Formación Artística Eduardo Mesa Sarabia realmente le dé el homenaje que se merece a don Eduardo Mesa Sarabia y que de alguna u otra manera mañana más adelante podamos ver algo mejor en todo este espacio educativo y que se lleve un grato recuerdo, Sandro, de lo que podría ser más adelante. Esperemos que pueda cumplirse eso y el trato que hemos quedado contigo, ¿ah? Ayudarte, como somos expertos en el tema de digitalización, podamos ayudarte a construir el manejo de tus propias redes sociales para que puedas vender tus productos desde Pucallpa para Ucayali, el Perú y el mundo. ¿Correcto? Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias a ti. Es... ya corto.